Vamos a hablar de los telones de fondo, de los telones de frente, de los entretelones, bueno, todo lo que tiene que ver con la renovación de cortes, las comisiones de postulación y el tema político, que siempre está por ahí o muy ahí. Nos acompañan aquí Roberto Alejos, constituyente y expresidente del Congreso, y Aníbal García, abogado, exdiputado y también candidato presidencial. Bueno, ambos gracias por estar aquí, orden alfabético, Alejos García, Alejos, antes que la G, así que... Era un problema en el colegio, ese siempre. Problemas, sí, siempre y cuando no empezaran, cuando empezaban desde la Z era siempre, así como un gran alivio, ahí sufría yo. Bueno, entonces, licenciado Alejos, empecemos por hablar claramente del tema, renovación de cortes y política, están inevitablemente unidos, sobre todo, me imagino, en el momento que llega el Congreso. ¿Cómo lo ve usted? Buenos días. Bueno, buenos días a todos, a todos. Estamos en cámara, gracias. La verdad es que no lo hemos podido desligar, y hoy menos que nunca, ¿verdad? Aquí, ¿por qué hoy menos que nunca? Porque siempre hemos hablado de que politizamos la justicia, y hoy eso está más politizado que nunca, ¿verdad? Desde pertenecer a un grupo, en el colegio de abogados, por ejemplo, es como tener un partido político. Es una campaña electoral con gira a nivel nacional, con gastos como que fuera diputado a nivel nacional, los anunciamientos, las conferencias, y entonces tiene las consecuencias buenas y malas de hacer política. Entre ellas, el financiamiento, el financiamiento, el financiamiento ilícito, ¿verdad? O el financiamiento no reportado. Pero como aquí no hay reporte, ¿quién está atrás de esa gira electoral para salir electo comisionado? ¿Y qué compromiso eso lleva? Esa es la parte que se politizó desde el inicio, desde que decide alguien formar parte de una planilla, empieza su gira, va a todos los departamentos, a todos lados donde hay asociaciones de abogados que están por todas partes, y ahí como que fue campaña, el almuercito, hubo conferencistas en Anulón, fue invitado a quedar algunas conferencias para motivar a que la gente llegara, el almuerzo, el regalito, pura campaña política. Y eso no lo hemos logrado desligar, porque, repito, lleva todo lo que lleva la compañía política, porque va a depender de quién lo financió, ahí le va a tener que responder o por lo menos va a tener que atender las dudas, los deseos de quien lo esté financiando, quien organizó el grupo, quien organizó la gira, quien convoca a la gente. Es un tema bien difícil en el colegio. Aquí básicamente estamos hablando del tema del colegio de abogados que está organizado como contienda electoral, porque eso es una elección. Bueno, ayer estuvieron, precisamente, frente a los micrófonos que ustedes ocupan ahora mismo, dos exiliados nicaragüenses, y los dos coincidan en algo. Las dictaduras se van armando y se van consolidando poco a poco. Y ambos decían, nos preocupó mucho el tema de Guatemala el año pasado, y nos sigue preocupando. Eso, en el contexto de la renovación de Cortés, ¿cómo lo ve? Licenciado Aníbal García, buenos días. Bueno, sí, lo que sucede es que yo creo que hay que empezar por señalar el gran tema de fondo, y yo lo vengo diciendo desde que fui diputado en el Congreso, en la legislatura de 2008-2012, en donde coincidimos aquí con don Roberto Alejos, ahí en el Congreso. Y es que este modelo de comisiones de postulación está totalmente agotado. Ya no se puede seguir eligiendo magistrados bajo esta fórmula. Lo que señala Roberto es totalmente cierto y válido. O sea, hay una campaña electoral que implica gastos, implica compromisos, implica compra de voluntades, y no es posible que los mismos juzgadores y los mismos magistrados participen de esos eventos electorales, por ejemplo. No es posible, pero sí está siendo posible. Ah, no, no es posible, pero es real, pues. O sea, me refiero a que es lamentable ese, digamos, censurable, o no es idóneo, no es correcto, que esto se convierta en una contienda electoral como lo es la contienda electoral normal. Entonces, en ese sentido, el problema es de que frente a la evidencia que desde hace mucho tiempo, y Roberto lo sabe porque yo creo que con eso coincidimos en el Congreso, hay una reforma constitucional pendiente en la parte orgánica de la Constitución que no se quiere hacer. Y yo incluso me atreví a que no quieren hacerla. Las élites del país, porque no nos engañemos aquí, quien dispone, quita y pone, son las élites del país. La famosa oligarquía de las élites es real, ¿verdad? O sea, eso no lo podemos negar. Paradójicamente, la mayoría de la población allá en el área rural, en las áreas urbanas, el obrero que se levanta a trabajar, la gente que está sobreviviendo, no tiene el más mínimo interés en este país. Ese es el problema real. O sea, este es un problema, una discusión de élite, es una discusión de Twitter. Ahí está emocionante ahorita en Twitter la discusión, pero para el pueblo, desgraciadamente, esto es tan indiferente, porque al final de cuentas no existe una conciencia colectiva de asumir el problema de la justicia como un problema toral de la sociedad guatemalteca. Y en ese sentido, vuelvo al planteamiento inicial, yo creo que son las élites y fundamentalmente quienes ahorita están dirigiendo el país, quienes deben tomar la decisión de ir tras esa reforma constitucional, que ya sea este el último proceso de comisiones de postulación. Yo entiendo que en 1985, cuando había creo que 800 abogados, era válido que existiese un modelo como el que propuso la constitución en el 85, pero hoy con 44 mil abogados y con una profesión del abogado y notario totalmente en el suelo, desprestigiado, lo digo como abogado con mucha tristeza y con mucha decepción, pero en realidad la gente que quiere hacer las cosas bien, la gente que quiere asumir el compromiso ético con el país, es mucho menor a la gente que quiere buscar otras cosas. No fue la constitución del 85 la que llegó el modelo, fue la desreforma del 93-94 la que introdujo este cambio, ¿verdad? Este tema de la legislación casuística, porque como fue el intento de golpe de Serrano Elías y entonces la llegada... Pero sí había comisiones de postulación. Había comisiones de postulación, pero no de esta manera que quedó en el 83-84, ahí hubo un cambio total que vino a esto, y nos tocó a nosotros aprobar la ley de comisiones de postulación, porque entró la reforma del 83-84, se volvió el mal ajuste y tuvimos que aprobar esta ley de comisiones de postulación para transparentar el proceso, ¿verdad? Nos sirvió a esa vez, pero efectivamente el problema está ahí. Cuando funcionaba un poco, se transparentó el tema, y yo creo que las reformas constitucionales se dio con la Crespo. Allá se dice que había que hacer una reforma constitucional que diga se anula la reforma que se hizo en el 93, porque no hay un tema que se salve en la reforma del 93. Pero efectivamente, no fue la constitución del 85, fue esa reforma del 93, hubo que aprobar una ley de comisiones de postulación para transparentarlo, y por eso es que conocemos todo este tema, porque la ley de comisiones de postulación lo logramos el reality show que decía el señor arzobispo en aquel entonces que estaba en la landiva, ¿ustedes lo que quieren es un reality show? Sí, queremos un reality show para que se vea qué están haciendo ahí adentro, ¿verdad? Pero, y eso se puede ver. Sí, pero caducó. Y al igual que la ley de libre acceso a la información, que también es una ley de la sexta legislatura, donde compartimos la transparentar, la administración pública, y en este caso, transparentar el proceso, sirve para que se nos pare el pelo y veamos lo que realmente está pasando ahí, en los dos temas, ¿verdad? Y, efectivamente, tenemos el grave problema, conocido totalmente igual a nivel, de que la población tiene otras prioridades, pero además de que tiene otras prioridades, que es comer, que es un tema de seguridad, evitar que sus hijos se vayan para los Estados Unidos, porque aquí no hay oportunidades, además de eso, tenemos un problema más grave, ustedes. Es que la gente ya ve normal que llegue el abogado, dígale, mire, para que su hijo salga libre, aparte, mis honorores, hay que dar unos centavitos al señor juez, ¿verdad? Y la gente lo ve normal, y eso. Ese es un tema que hay que tratar a fondo, es la normalización de lo inaceptable. Exacto. Ah, gracias a ver, la normalización de lo inaceptable. Ahí está, pero eso es. Pero eso hay que tratarlo, y de hecho, deberíamos hacer varios problemas sobre el tema. Lo que ocurre es que en este momento estamos frente a un proceso, el proceso tendrá que llegar a algún puerto, ese puerto puede ser que sea un puerto donde el ancla que caiga sea muy grave para el país, o puede ser que haya alguna esperanza. Y ahí voy con el licenciado García sobre lo que decía de las élites. Reducir a las élites a lo que usted describe como la oligarquía no es de alguna manera simplificar el tema, tomando en cuenta cómo las mafias han ido ingresando en diferentes ámbitos del país. Sí, pero no hay que entender a las élites como a la oligarquía como el sector económico. No, hay que entenderlo como todos aquellos sectores que tienen poder real, para nuestra desgracia. Aquí sabemos perfectamente que hay una oligarquía y que hay sectores poderosos en el país que también durante toda la vida republicana no es que no se ha enlegado una justicia pronta y cumplida y que eso ha sido el paraíso. No es cierto, pero es que hoy tenemos que agregarle otros elementos y otros actores que realmente vienen a tergiversar totalmente todo, porque aparte del sector político, me refiero a los sectores económicamente poderosos del país, a los académicos, aparte del sector político, hoy tenemos que tomar en cuenta, porque no lo impone la realidad, a los famosos poderes fácticos que tenemos que considerar. En este caso todos sabemos que hay corrupción, que hay redes de corrupción, que hay redes de narcotráfico, que hay crimen organizado, que no tengo ninguna duda, están metiendo las manos en el proceso de elección de cortes. Entonces, desgraciadamente, el estamento político de hoy, que también es algo que veníamos discutiendo desde el 2008, no logra cambiar, no logra cambiar, y yo recuerdo algo que sucedió cuando nosotros tomamos sucesión en el año 2008, se hablaba de que éramos 90 diputados nuevos, 90 diputados nuevos, y ahora esto va a cambiar, y eso se ha mantenido. Hoy son ciento y algo, pero con las mismas mañas, y con los mismos defectos del modelo. Entonces, el sistema es el que hay que cambiar. Por ahí va una frase que dice que no puede haber revolución sin revolucionarios. Y en este sentido yo no entiendo por qué el presidente de la república no se ha percatado de que si no hay cambios de forma en el país, si no se impulsa una reforma política profunda que implique todos esos cambios que necesitamos, por ejemplo, prohibir la reelección de diputados a más de dos feridos, por ejemplo, de alcaldes igual, porque son los remedios que necesitamos. Entonces, ¿puede ser presidente en ese contexto? Ah, pues él es el presidente y tiene iniciativa de ley, pero bueno, y tiene... Yo presenté una que no pasó a la puerta del Congreso. Pero tiene iniciativa de ley. De él necesitamos, yo siempre lo he dicho, unas acciones extraordinarias. De lo que hay que darse cuenta es que ahorita todos se están quejando de que la cosa no va a salir bien, de que otra vez ignoraron las recomendaciones de la ONU, de la OEA, lo que sea. Eso así va a ser mientras se mantenga el modelo. Tenemos un minuto para la pausa. Aquí hay un reto, y es que realmente hay que quitarle al presidente de la república que ya tiene problemas suficientes con esa corrupción que fue encontrada ahí, con la falta de gente para hacer el equipo. Hay que agarrarlo por grupos. Yo sí que estoy totalmente de acuerdo con ellos en muchos temas, pero sobre todo en este, la reforma constitucional en tema de justicia es un tema pendiente, pero yo le vuelvo ya el rato a mis compañeros y compañeras constituyentes. Debemos hacer y proponer esa reforma constitucional como constituyentes para regresar al verdadero espíritu de la constitución y no dejarlo a esperar a que el presidente lo haga. Pero solo para que quede totalmente claro, tomando en cuenta que el reloj todavía es benévolo. No ha sentido, pero después de que esa propuesta, digamos, se plantee, ¿por dónde tiene que pasar? ¿Cuál es el camino? Y se lleva a la comisión de la república, tiene que tener 10 firmas de diputados como mínimo, que fue lo que hicimos en la oportunidad, y asegúrese que no pase lo de la oportunidad que la dejaron parqueadita en la comisión correspondiente, ¿verdad? Pero hay que presionar. No pasemos vehículos, ¿y cómo se hace para que no dejen ahí estacionadas? Esa revolución de la que habla Niva, hay que motivar a la población. Precisamente por eso es que necesitamos que los estamentos políticos, o sea, es decir, las élites, ¿entienden que el individuo debe? Por supuesto, por supuesto que sí. Tenemos que politizar a la población, de verdad. Aquí lo que hay es ese aleatario, que como politizamos el sistema, la población se retiró de ese sistema, ¿verdad? Y se acostumbró a... Una idea fundamental, que este sea el último proceso de comisiones de postulación. No tiene la Universidad de San Carlos, que yo la quiero y la amo, no tiene nada que hacer. La Facultad de Derecho, peor. Que se dediquen a mejorar la academia, a mejorar la profesión. Como ustedes dicen, bueno, ¿pero qué efectos puede tener que este sea el último? Porque a lo mejor puede ser el último por muchas razones. No se lo han puesto las que usted está pensando. Ya no podemos cambiarlo, y vamos a platicar después del corte, me imagino, de qué puede pasar. Ya viene el café. De esto conversamos con Roberto Alejos y Aníbal García. Ambos tienen experiencia en el tema político y en el tema también del Congreso. Uno de ellos fue constituyente, habló del licenciado Alejos, y también presidente del Congreso, el licenciado García, abogado, rediputado y también candidato presidencial. Sigamos conversando acerca de este tema. Hoy platicando con la doctora Ana Lorena Delgadío. Ella es del panel de expertos internacionales. Ella ve inconcebible que para el manejo de impugnaciones solo se acepte la sentencia amplia y debidamente ejecutoria, hablando así, en los términos que se están usando. Empiezo ahora por usted, dice, García, ¿eso cómo lo ve? ¿Eso se pudo haber evitado? Sí, es que otra vez vamos a la desnaturalización total del proceso y de un mecanismo que, vuelvo a repetir, a mí me parece sano en 1985, pero ya ahorita no. Desde el punto de vista del debido proceso, es decir, de la garantía que todos tenemos de ser escuchados, vencidos, condenados en juicio, es correcta la postura, porque no es aceptable que por una denuncia X pues se dejen fuera de un proceso. Pero, en términos de... Desde el punto de vista del debido proceso. Aclaro. Ahora bien, desde el punto de vista de lo que estamos buscando, que es que un organismo de Estado esté conformado por los mejores y más notables abogados, por los más honestos abogados y honorables abogados y capaces abogados. Es una verdadera ofensa a la inteligencia que las comisiones no se permitan una discusión madura y responsable acerca de situaciones y características de algunos candidatos que son inelegibles por eso. Entonces, aquí no hay que confundir las cosas. Una cuestión es el debido proceso al que todos tenemos derecho, que son los abogados, y otra cosa es lo que estamos buscando para la integración de un organismo de Estado y, en este caso, de gente que va a ejercer con infección y que va a tener en sus manos la aplicación de la ley. Entonces, aquí los parámetros son éticos. Los parámetros son de honorabilidad. Los parámetros son de idoneidad, como la propia Constitución Política de la República lo establece. Entonces, no hay que confundir las cosas. Vuelvo a repetir, si vamos al positivismo puro y duro y al estricto, a la estricta interpretación del debido proceso, pues, de modo todo se dan a la boca diciendo, pero es que hasta que exista sentencia y firme encima de eso, también dentro de unos 15 años, ¿verdad? Con esa administración de justicia. Tal vez. Pero ahorita estamos hablando de idoneidad, de honorabilidad, por lo tanto, me parece que ha sido una pérdida de tiempo y también un mal cálculo de los asesores del gobierno porque creyeron que con que viniera la OEA a decir, mira, se portan bien. Entonces, se van a portar bien. Los estamos viendo. Realmente, los estamos viendo. Y la gente que cree que en Twitter se va a solucionar los problemas de este país. Bueno, es así. Señor Alejandro, usted pide la palabra, pero quisiera decirle una pregunta. En este caso, ok. Quieto, quieto. Bueno, la verdad es que hay que hacer mapas. Y esto puede ser, y resultará muy inocente la pregunta, pero igual creo que vale la pena planteársela. ¿Qué relación hay, si es que es total, completa o parcial, entre quienes intentaron que no se respetara el resultado electoral y quienes están ahora mismo interviniendo para que las cortes se queden igual o peor? Total. Así que, como bien lo decía Felipe, inocente, porque todo el mundo lo sabe. Es decir, lo peor que les puede pasar, ¿verdad?, al Ministerio Público y a la gente que trató de que el presidente Arredo no tomara posesión, es perder el control de las cortes. El Ministerio Público está haciendo el papel que está haciendo, pues no lo hace solo. tiene que contar con la complicidad de jueces y magistrados y esa complicidad se ha permitido ahorita por la forma en que las cortes han sido electas y la complicidad que ya tenían. No puede perder ese control. A tal grado que el propio Currucich está presentando su currículum y que, bueno, puede los que no tuvo, ¿verdad?, los votos suficientes para quedar fuera teniendo, teniendo tachas impresionantes, ¿por qué no? Las tachas a las que se refiere, aquí sí es donde el artículo constitucional. Siempre hemos dicho que ese artículo constitucional no aplica para cargos de elección donde el pueblo tiene que elegir. Pero una comisión postuladora en una oficina de servicio civil en un sistema de contratación del Estado, para eso se dio ese artículo constitucional que le dio ya de capacidad, honra de este tipo, lo que aquí no aplica y que no tiene que ver con el dividido proceso. No tener visa, estar en la lista X, Y, Z y descaradamente ser de generales conocidas de generales conocidas por todas partes y haber participado de hechos totalmente repugnables, ¿verdad? En ese sentido es suficiente tacha, pues sin embargo se vota y es un tema que hay que tomar nota porque votan y ahí se nota cómo están los grupos aliados porque la votación no alcanza para dejarlos fuera, ¿verdad? Un magistrado de la Corte Suprema quedó fuera de los 12 que presentaron papeles daba más y sabíamos que porque tenía líos internos entre ellos y había que dejarlo fuera. Esto es evidente, la alianza entre quienes no quisieron que el presidente haga toda la posición y quienes no quieren perder control de las cortes que lo tienen y ese es el problema. Y en ese sentido, en este proceso de cortes que técnicamente también el Ejecutivo no debería estar ahí ¿por qué tiene que ser ahí el Ejecutivo? Usted dice que tendría que ejercer más liderazgo el presidente. A ver, ¿cómo entender ese contrasentido? Yo si me aparto de que el Ejecutivo no tenga que... Yo no estoy hablando de que intervenga. Estoy hablando de que necesitamos una visión estratégica en donde en este caso el equipo de gobierno se percate de que no hay solución a problemas. Los problemas que tiene por ejemplo el Congreso que seamos en donde ahí las aguas el péndulo está a veces de un lado para otro y no se sabe hoy sí, mañana no y pasado tal vez. Ese problema solo se resuelve si hay reformas profundas. El problema de la justicia que dicho sea de paso no es una discusión nueva. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales en donde Oliverio García Rojas fue el presidente y su servidor el vicepresidente hizo todo un ejercicio de consulta ciudadana en la presidencia de Roberto en el Congreso donde participaron tal vez 300, 400 representaciones y la conclusión es clara debe reformarse la parte orgánica de la Constitución es decir todo lo que tiene que ver con órganos de control como se integran entonces aquí necesitamos que se convenzan ellos y que ejerzan todo su liderazgo ya sea como yo insisto el Ejecutivo tiene iniciativa de ley pero también insisto en que tienen una bancada que tiene que ejercer ese liderazgo para llevar estos cambios profundos que necesitamos entonces sí es una gran responsabilidad de la conducción política más emblemática del país asumir ese reto de los cambios cito un ejemplo ahí ahí es la vecindad don Manuel Andrés López Obrador su reforma judicial que podemos estar de acuerdo y que voten para elegir el que el pueblo elija jueces y yo de verdad aquí diría por favor no compiemos lo mal pero ahí está el liderazgo ejercido la oralización de los procesos en México se hizo porque el presidente del pueblo dijo vamos a tener la oralización si dice una amiga que cuando se queja de las cosas aquí en las postuladoras y de para México dice que bueno de algún modo como que se siente aliviado pero bueno ese es otro tema ¿qué puede ser un tema? licenciado Alejos a usted le estoy haciendo las preguntas inocentes a ver total de esas que uno no como un pica un pica con su compañero y claro le están diciendo licenciado bueno en el buen sentido así lo tomó él habla de alianzas demasiado efímeras en el congreso ayer hablamos con una experta la licenciada bonita decía si es que no se sabe que va a pasar en el congreso tendría que haber alianzas un poco más estábiles por decirlo así y alguien que esté gestiendo liderazgo en el congreso en este momento es el diputado Luis Aguirre de cabal ya todos sabemos quién fue no quién es quién fue el que golpeó al expresidente a las rodillas lo platicó con usted tú eres un ciudad tú eres un ciudad bueno bueno entonces en este sentido él dice aquí hay entre otras cosas que habla dice que hay como un empate que ni va a haber votos para quitarle la inmunidad al presidente ni va a haber votos para darle luz verde al mandatario para que pueda destituir a la fiscal eso en el contexto de lo que estamos hablando qué significa bueno está jugando muy políticamente pero dice está aquí en el caso de Luis se está agarrando un liderazgo que se lo dio ahorita el tema de la ampliación presupuestaria donde se había mantenido el partido cabal bastante alejado pero tienen la presidencia de la comisión Julio Héctor esta presidente de la comisión no quiso jugar ese papel de liderazgo se quedó con el papel técnico y complicado de lo que es manejar un presupuesto y entonces vino su jefe de bancada y me imagino que el próximo secretario general del partido etcétera ya en ese tema le digo no aquí hay que ejercer un liderazgo hay un vacío en ese tema y él está ocupándose ese vacío en donde claro en el sentido no soy totalmente aliado de este gobierno lo voy a apoyar en lo que pueda pero no esperen de mí que sea incondicional incondicional puedo ser leal en algunos temas puedo trabajar en algunos temas pero no ser totalmente incondicional o sea cuando y ese es un mensaje para los otros no tengan miedo no voy a llegar tan lejos aquí vamos a mantener la armonía y está jugando en el lugar correcto es el Congreso jugando política lo que pasa es que en este país en el Congreso lo que no se vale es fuera el Congreso donde no hay liderazgo real que lo que decía Aníbal o sea la gente esperaba cambios profundos pero yo estoy seguro que ese gobierno no esperaba encontrar las cosas como las encontró en el gobierno cada vez que uno habla como ministro y es que la cosa es 500 veces peor de lo que esperaban cuando encuentran corrupción hasta el que abre la puerta al que parquea los carros o sea es impresionante pero cuando se habla de cambios profundos esperados por la población eran también otros cambios los que esperaba la población digamos legalmente no pueden ser pero si digamos acciones más duras más fuertes ellos se encuentran con el tema tenemos un presidente que respeta mucho la legalidad de los procesos ¿verdad? viene él viene de la dictadura diplomática y no ha querido cambiar un montón de gente que no debería estar en embajadas y consulados por ejemplo pero como ya los encontró ahí y ya tienen tantos años ya son parte de la carrera diplomática y uno va a romper eso a pesar de saber que entraron por cuello porque son hijos de o sobrinos de digamos esa limpieza que no necesita de ninguna legislatura eso incluso puede ir al congreso o sea alguien se puede librar de una interpelación por algo así como eso no cambio a este o lo cambio esas tipos de cosas se juegan en política y en el tema diplomático usted no me puede negar claro pero digamos estoy dando ahí un ejemplo de cambios necesitas podrían hacer sin necesidad de cambiar la ley ¿verdad? porque si esperamos a que se den esos cambios yo sí creo que hay que tener propuestas serias por ejemplo el presidente tuvo un éxito enorme cuando el comité olímpico le dice está bien ¿verdad? le vamos a dar permiso a este país para que a pesar de que no llegan los requisitos legales del comité olímpico participe con la bandera imagínese lo que hubiera ocurrido con nuestros dos mediaístas o sea mi podio y el eso de lo bonzoso no es apelar la medalla de oro y no nos podio cantar el himno ni ver la bandera pero antes de la bandera al regresar hay que presentar una reforma profunda y estoy hablando de un tema que pareciera poco importante pero que es un ejemplo de toda la cooptación corrupción de las élites de las reelecciones del manejo de fondos etcétera que es el deporte hay mucha plata por medio hay muchos intereses y el sistema es el mismo se replica a lo que hacemos a nivel político se replique en el tema de deporte donde está la iniciativa de ley de cambios profundos se repite prácticamente en todo y bien hasta acá el video de hoy recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios dicho esto nos vemos hasta el siguiente video adiós chau 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 Gracias por ver el video.